MIGRACIONES Migraciones alertará cualquier intento de salida del país de Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, debido a que los ex ministros del golpista Pedro Castillo están siendo investigados por los presuntos delitos de rebelión y tiración. La parlamentaria Cati Ugarte, quien llegó a ser ministra del régimen de Castillo, mostró su decepción por su ex compañera de gabinete. Hay que tener en cuenta que a la bancada lo ha decepcionado la accionada de la señora Betsy Chávez. Todos hemos visto en un programa dominical, hemos visto definitivamente que ha estado presente en el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo y esa decisión que no ha sido la más correcta. Esperemos que los ex ministros y colegas, en este caso tanto Roberto como Betsy, tomen la mejor decisión y se llenen a la investigación y no den más especulaciones. La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió esta alerta tras el pedido de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, luego de conocerse a través de Panorama las imágenes de los minutos previos al mensaje a la nación, en el que Pedro Castillo comunicó su golpe de estado fallido, donde se observa una activa participación de los ex ministros y de Aníbal Torres. Yo creo que sí, es una buena medida, teniendo en cuenta que hay países que los apoyan y que todavía no conocen la verdad, yo creo que a esos países ya le deben haber llegado los videos y los audios que salió este fin de semana. El hecho de que se le impida la salida del país es algo correcto y además debería en todo caso pedirle al Ministerio Público una medida de coerción más fuerte. Coincidentemente, Betsy Chávez y Roberto Sánchez fueron los grandes ausentes hoy en el Pleno del Congreso. Recordemos que sobre el ex premier Aníbal Torres, también pesa una medida de alerta migratoria. Gracias por ver el video.